Susana, igual que yo como moderadora, pero hemos dicho que también íbamos a hacer nuestra pequeña sesión. Bueno, pues Susana es una, yo creo que recién llegada, no sé si verdaderamente llevarás un año, un par de añitos trabajando con Power BI, pero justo, justo, pero es una persona que le ha encantado este tema de los datos y que en el anterior evento nos hizo una visión a través de lo que son las pinturas, espectacular, ¿no? O el tuyo, el de las pinturas. Sí, creo que sí, ya te digo yo que yo me quedo con los que me peguen, es súper importante. Y ahora se nos ha metido en los deportes. Bueno, pues nos va a hacer una infografía deportiva con Power BI, a ver qué nos saca, porque después de cosas que yo he podido ver de algunos compañeros nuestro a nivel de grupo, porque hacen unas cositas tal, vamos a ver qué tal se le da a Susana y así le podemos decir. Bueno, Susana viene del sector de la sanidad, ¿de acuerdo? Está en el departamento de administración y bueno, pues yo creo que esto ha sido algo que le llamó la atención y que además creo que ha sido animada y creo que es una persona que le encanta el tema de los datos y bueno, pues está en la comunidad, en la comunidad proficia, ¿de acuerdo? Entonces, Susana, así no me enrollo, luego no tenemos tiempo para los demás, entonces vamos a ver qué es lo que nos quieres contar y como encima es online, digo, en directo, perdón, no tengo por qué cambiar ni compartir ni más, entonces voy a dejar de compartir para que compartas tú y que empieces a contarnos qué es eso de la infografía deportiva que me está llamando un poquito la atención. Todo tuyo. Bueno, pues yo después del nivel que acabo de pasar y del que habéis comentado, pues bueno, voy a hacer mi aportación, buenamente pueda. De lo que pone Susana su presentación, Inés, después llégate por el chat porque el chat se ha caído ahí a felicitaciones y elogios de tu charla y además yo quiero comentar que Susana ya se estrenó también en eventos técnicos de los de comunidad que estuvo hablando sobre filtros y expresiones de text y también lo preparó así con el código, con el texto, con el de dónde partimos y hacia dónde llegamos y la verdad es que gustó muchísimo la presentación que hizo Susana, así que Susana, ánimo, que esta te va a quedar igual. Sí, en el grupo de Telegram, si mal no creo, es verdad, te estrenaste también, te has razón y además muy, muy, muy precisa, mira qué bien, me gusta y lo vi, vamos, yo vi el bostro, por eso te quiero decir. Bueno, pues nada, me empiezo. A ver, pues nada, estamos en el tercer evento, Anfitrión, salemos de tecnología con nuestros patrocinadores. Un segundito, ¿no me pasa? Vaya, un segundín. A ver, escapa y vuelve, voy a saber lo de siempre, esto es ahora. No me he dejado, a ver. A ver, ahora, eso es, ahora ya está, sí. Bueno, nuestros patrocinadores, en Platinium tenemos Appling Concepts, Infoban, Innovar Tecnologías, en Gold a Xazur y en Silver a Toqueta y en Camina. Bueno, como habéis dicho, mi nombre es Susana, llevo poquito tiempo en esto y, bueno, aprendiendo mucho tanto de este grupo como de la comunidad y realmente me dedico a generar datos y lo que quiero dedicarme es a analizarlos. En este caso, la infografía, lo que quiero es mostrar un poco cómo podemos tratar el uso de las imágenes para analizar los datos. Y dejo ahí las redes sociales, entre ellas una que tiene que ver con el arte, que es en Instagram y en el resto es toda la aportación que recibo de Power BI. El motivo de escoger este tema en concreto es que la presencia del fútbol femenino se está proyectando cada vez más en retransmisiones de los partidos en su categoría, grandes competiciones y resultados. Está enfocada en el Fútbol Club Barcelona femenino, que es el equipo de referencia a nivel europeo y donde su actual capitana, Alexia Cotellas, está nominada junto con otras cuatro jugadoras del Fútbol Club Barcelona al Balón de Oro 2021, que es esta que aparece en la imagen. Alexia tiene concedido el premio a la mejor jugadora de Europa de la UEFA 2021. Vamos a ver cómo se extrae la información de la manera que lo he realizado para poder hacerlo. A través de las páginas web, como fuente de datos en Power BI. Luego, las páginas que he consultado, tanto para datos como para imágenes, han sido las extraídas desde el Fútbol Club Barcelona y desde una unión que hay con Microsoft y la Liga, en la que han lanzado un proyecto que se llama Billion Start, en el que se pueden ver todo tipo de estadísticas de fútbol y han lanzado su propio portal web, que es el que pongo aquí a continuación. Bueno, la carga de datos, como habéis visto ahí desde Power BI, la haríamos a través de la URL de ambas páginas. Copiando la dirección de la imagen, desde cualquiera de las web, pues ya podemos guardarnos nuestras fotografías y el formato en el que lo guardamos sería la URL y que podríamos crear nuestra tabla de Excel con las jugadoras, las fotografías, para luego hacer las visualizaciones en nuestro informe. Para otro tipo de visualizaciones que podamos utilizar en nuestro informe, si queremos usar las fotografías insertándolas, tendríamos que quitar los fondos de las fotos y hay muchas páginas, os pongo una de ellas que nos vale para hacer este tipo de recortes. Desde Excel, en este caso con la URL de la imagen, es de donde obtendríamos las fotografías que os he comentado hace un momento y para el uso de segmentadores con la imagen, lo tratamos desde el formato con las transparencias de fondo. A ver, lo que quiero decir es que desde un segmentador podemos utilizarlo con las fotografías de las jugadoras, en este caso, y a través del panel de visualizaciones, jugando con las transparencias, integrarlo en el fondo del informe. Para guardar las fotografías en formato PNG, hay una serie de pasos que podemos seguir y eso sería otra manera de, según como tengamos las imágenes, cargarlas en nuestro Power BI. Primeramente, nos tendríamos que conectar a los datos desde una carpeta donde tendríamos las imágenes guardadas en formato PNG o JPG. En este caso, tendríamos que ir a la carpeta donde tenemos las imágenes guardadas y realizaríamos la carga y transformación de los datos. Desde ahí vamos a limpiar las columnas que no tengan ese formato o que debamos modificar nuestro origen de datos para que tengan la misma extensión. En este caso, porque como vemos aquí, algunas tienen extensión PNG y otras a lo mejor se nos ha colado el otro tipo de extensión y tenemos que primero limpiar el contenido. Deberíamos de modificarlos en nuestro origen o a lo mejor es algo que tenemos que excluir de la selección. Por otro lado, una cosa importante es que las imágenes de las que partimos no tienen que superar los 30 kilobytes para que la imagen se muestre completa. En el caso de que la imagen sea superior al realizar luego la carga en el segmentador nos aparecerían las fotografías incompletas, se verían cortadas. Ahora quitaremos las columnas que no nos interesan y nos vamos a quedar con estas dos. Del contenido que hemos visto antes, de esta tabla que tenemos aquí, nos vamos a quedar solamente con las columnas de content name. A partir de aquí vamos a crear una columna personalizada usando un código binario. Este sería el código que se tiene que utilizar para pasar a crear una tabla con algo parecido a una URL, pero que en realidad no lo es, con lo cual tenemos que transformar esa columna. Si veis aquí, esta sería la columna que nos genera el código binario y es ahora la transformación que tenemos que hacer de esta parte para conseguir algo, bueno, para conseguir ya directamente una URL. Vamos a volver para ello a crear otra columna personalizada y establecer esta fórmula. En este caso, la columna personalizada para establecer la columna imagen equipo, con este código conseguiríamos el objetivo de que al final es conseguir la URL para asignarla a nuestra imagen, que sería esto de aquí. En la anterior hemos visto que era algo, bueno, que a lo mejor así de primeras nos podía aparecer una dirección y en esta ya hemos conseguido la transformación a una dirección URL. Y por último, tenemos que eliminar la extensión del archivo, en este caso el png. Bueno, en la anterior, aquí en este caso porque es png, pero si no, igualmente se sustituye por jpg y no sé si incluso habrá algún formato más que desconozca, pero se haría igualmente. En este caso, pues para quitar la extensión, lo que haríamos es dividir la columna y eliminar esa parte. Entonces nos quedaríamos ya con esta división y eliminaríamos la segunda columna. Ya tenemos nuestra tabla con las columnas por club de fútbol e imagen del equipo. Entonces, pues ya tendríamos una base de la que partir para realizar las visualizaciones a través de los segmentadores. Es importante que en la columna de imagen del equipo, en la categoría de datos, hay que definirla como dirección URL de la imagen. Así sería un tipo de formato en el que conseguiríamos nuestras imágenes para, en este caso, para el fútbol. Por otro lado, pues objetos que podemos insertar, objetos visuales externos, que estos sí que no tienen mucho más que insertar el elemento a través de las imágenes. Permite agregar la imagen al informe, pues como he usado yo en estos, que además he tenido que hacer las transformaciones que anteriormente he comentado en relación a quitarle los fondos para poder insertarlas, como la del escudo o la del balón. Y esto se realizaría a través de las visualizaciones en formato y después, bueno, pues con las diferentes opciones que nos da formato para definirlas. Una de las imágenes, por ejemplo, que se ha utilizado como fondo, como el panel, es esta, en la que luego se ha ajustado y desde el panel visualizaciones, igual formato, formato de página y establecer el porcentaje de la transparencia que nos interese. Lo arreglaremos desde aquí, como hemos dicho antes, y después el resultado, pues igual, yo en este caso he hecho la transparencia al 100% para tener algo de fondo e ir superponiendo los gráficos y las imágenes que interesen para realizar el informe. He realizado algunos ejemplos teniendo en cuenta para las visualizaciones los colores del resto de elementos, tanto de la equipación de la temporada como por la imagen de fondo empleada. En este caso, pues los colores tanto del equipo, el azulgrana y algunas otras equipaciones en las que son en tonos rosas, pastel y los fondos de los campos de fútbol, pues son los elementos que he ido incorporando. En los gráficos de áreas, en tarjetas, que luego están vinculadas a los gráficos, a los segmentadores, las diferentes tablas y otro tipo de gráficos de cintas. Unas de las imágenes que he elaborado, pues ha sido esta, de la temporada 2020-2021, en la que, pues la visibilidad del fútbol chamenino también ha sido muy importante, en concreto en el fútbol club Barcelona y, bueno, un poco para mostrar, pues la la capitana del equipo y desde ahí, pues ver un poco la alineación de toda la temporada 2020-2021. Por otro lado, igual de otro tipo de forma en la que realizar los gráficos y vincular a las tarjetas. En este otro caso igual, incorporando los objetos con las tarjetas y, bueno, como símbolo del balón. Otro, en este caso, de la temporada 2021-2022, aplicando igual tarjetas que a medida que se van filtrando los gráficos, un segmentador de datos en el que podamos ir seleccionando la jugadora para ver su nombre, igual que en el anterior era por la alineación y el dorsal. En este caso, el palmarés histórico del fútbol femenino, en el que, bueno, podemos analizar todos los campeonatos que han conseguido a nivel histórico, a nivel de temporada de 2021 en concreto y la incorporación de las imágenes. Bueno, este otro ejemplo filtrado. Y, bueno, pues hasta aquí yo he corrido un poquito más. Cierro con la sesión con esta imagen que he querido un poco realizar esta visualización ligando un poco la visibilidad al talento femenino tanto en tecnología como en deporte que también ha estado siempre muy, bueno, muy ligada a estar en segundo plano, digamos, o tener menos visibilidad. Y nada, agradecer tanto a todas las compañeras con todo lo que aprendo de cada sesión que tenemos y de cada sesiones de este tipo y de las que tenemos a nivel de grupo y, por supuesto, a los patrocinadores a Plain Concept, Infaband, Innovar Tecnologías, Axafur, Tokyota y Encamina. Y muchas gracias a todos. Muy bien, Susana. Muy bien, Susana. Aquí. Ya se están quitando los nervios. Ya. Ya está. Oye, cuéntanos, a ver, ¿en qué tasas vamos a hacer todo esto? Cuéntanos. ¿Quién comparte? ¿Alguien está compartiendo? Yo, déjame compartirlo, Susana, que se ve ahí. Ya estamos. Sí. Qué chulada, Susana. Pues, bueno, es que como terminamos y justo yo no soy mucho de deportes y de fútbol menos, pero en mi casa sí, entonces, al final, pues, lo oyes, lo oyes, lo oyes. Cuando terminamos el evento, pues, estaban en el equipo en lo mejor de lo mejor y, de hecho, ahora mismo es el que más repercusión tiene y, bueno, dije, pues, mira, me apetece a lo mejor hacer algo de esto y luego vi que sacó Iván la de Messi, que también se lo comenté, que es espectacular y, bueno, pues, nada, pues, dije, bueno, de todos modos, quiero, la idea que tenía, ¿no? Quería un poco eso, ver, probar y ver lo que podía conseguir, ¿no? no solo a nivel de, pues, de contenido al final, que ha sido un poco laborioso porque no es lo mismo a lo mejor que sacar el, una base de datos que digas, venga, ya me viene todo, hecho, solo tengo que ponerme ahí a jugar un poco con visualizaciones y demás, pues, no era el caso y entonces, bueno, a base de sacar información e ir mostrando cosillas y, y bueno, seguiré elaborando porque me ha gustado mucho y, y nada más, también voy a, una cosa más, como hay más maneras del tema de sacar las imágenes, le voy a pedir a Diana que nos ponga por ahí también en el chat, a ver si estáis, si no lo pongo yo, eh, su blog, porque después, como yo soy mocotilla y empiezo a mirar todo lo que hacéis todos, he visto que ella tiene también, eh, también desde OneDrive y desde no sé qué otro método para, para realizarlo, así que ahora sí puede y si no lo pongo yo, eh, bueno, por si alguien le, de surge y le, y le gusta, pues, pues que no pueda también consultar. Eso es compartir, ha sido a gusto, Susana, estamos aprendiendo y además estamos compartiendo y, y también nos podemos fijar en lo que hacen los demás, yo ya te digo que yo siempre pongo la bibliografía que utilizo porque creo que es importante el que, el que, por lo menos, oye, un poquito les toca de lo que yo haya podido aprender porque al final ha sido tu esfuerzo, las horas que tú has metido y demás, pero es una gozada el poder, el poder, eh, presentar cosas a este estilo. muy bien elaborado. Y,